Bueno, Juan Carlos Marreto, consejal de fiestas de bruto, de la truco. Bueno, Vivel Dorte, como siempre, en todos estos acontecimientos, que por cierto, Juan Carlos, las fiestas han sido maravillosas. De verdad, por segundo año consecutivo. De verdad que sí. Creo que sí, gracias a Vivel Dorte por ese trabajo que hacen para llevar a todos los hogares y a todos los lugares nuestras fiestas, que es lo más importante. Yo creo que hay que felicitar a todo el mundo. No hay que felicitar al ayuntamiento en particular, ni a nadie. A todo el mundo, porque cada uno ha hecho el papel que le tocaba. Cuando empezamos las fiestas, hace un mes, principios de junio, yo decía, si cada uno hace el papel que le toca, las fiestas saldrán bien. Al final se consiguió, hemos terminado hoy con un broche de oro. Estamos en estos momentos en el lugar donde se deposita la vieja chiquita y yo creo que es lo mejor cerrar con un domingo como el de hoy, magnífico, con un montón de gente, con unas fiestas plagadas de cariño, de amor, de personas que han ido a todos los actos, con una alegría en la cara. Yo creo que ese es el mejor pago que podemos tener, los que nos gusta trabajar. Y como dije al principio, la felicitación es para todos. Cada uno ha hecho el papel y sobre todo el éxito es de todos, de todos y cada uno. Gracias a ustedes y a disfrutar de lo que nos queda todavía, que nos quedan unas cuantas horitas. Vale, Juan Carlos, gracias.